¡Sombre! 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 Tú me miras y me haces aunque no haya acabado En el mundo escondido pero que no haya pasado Y recordar mis caminos de que quiero acompañando Abrazándose y me haces en la puerta de mi casa ¡Sombre! ¡Sombre! A pesar de todo te quiero, a pesar de tu cerca A pesar de todo te quiero, no me importa que te pierdas A pesar de todo te quiero, a pesar de tu cerca A pesar de todo te quiero, no me importa que te pierdas ¡Sombre! 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 ¡Señor! ¡Sombre! ¡Sombre! No vengas de la relación ¡Que! ¡Buenos ir! ¡Buenos ir! ¡Voy a ycomo! Soncos pancinos alli ¡V מש Sensei! Fuene tu cochita Ah! Dami tu cochita ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Toma mi cojota! ¡Ah, ah, ah! ¡Toma mi cojota! ¡Toma mi cojota! ¡Puede así tu huracán! ¡Ven uno, tú, ven uno, tu dedo! ¡Ven uno, tú, dedo a tu! ¡Ey ahora te vas a salir! ¿Cómo es? ¿Se te ayuda? ¡Usted va a caer en todo! ¡Suscríbete! ¡Ale, usted! ¡Pis! ¡Fíjate! Y si a ti no sé que te diera un poco de plazo Abrazarnos y besarnos en la puerta de tu casa A pesar de todo te quiero, a pesar de que se caiga A pesar de todo te quiero, no me importa lo que te perdoné A pesar de todo te quiero, a pesar de que se caiga A pesar de que se caiga, a pesar de que se caiga A pesar de todo te quiero, a pesar de que se caiga y e hay ah Amajito, Amajito Amajito, Amajito 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 Vida para la Jusera Reina ey, ey no le hazte la mano ey, ey, ey la mano para la Jusera ey, ey, ey vengan los cachos, papayos vendedan los cachos, si, si pero no me la dejais no, no, no para ti para... ¡Suscríbete al canal!